Primero agradecerle la presencia de ustedes acá y para informar a la población. Seguimos trabajando con la mira puesta en el recambio de red, que es lo que urge en este momento. Para eso necesitamos el consenso del Consejo Municipal y también del Ejecutivo. Por lo tanto, de ahí las reuniones que venimos teniendo últimamente. Uno ya más o menos por la información sabe que el recambio de red incluiría más o menos 750 cuadras y el costo en este momento aproximado sería de 300, 350 millones de pesos. En primera medida, informar que créditos para solventar estos gastos es imposible, pero la idea nuestra es una cuota de capital que en su momento, cuando nos reunió con el Consejo, se tiró una cifra alternativa de 300 pesos. Eso es algo, sí, como dije, es alternativo, porque la unidad de gestión, que está conformada por el Intendente, el Consejo y nosotros, en su momento dirá más o menos cuál es el monto exacto para iniciar la gestión. Para eso se necesitan varios pasos. Primero, ponernos de acuerdo para iniciar la obra. Después tendríamos que llamar a una asamblea general para explicarle a la población y, bueno, si hay objeciones de tema, poder aclararlas. Para eso hemos tenido dos reuniones con el Consejo y una ayer a la mañana con el Intendente, que me pidió la posibilidad de venir acá al Agua Potable a reunirnos. Las reuniones fueron amenas, muy bien llevadas, en todas tuvimos total coincidencia en cuál es el objetivo. En el Consejo se pudo disipar algunas dudas que había, que tenían los concejales, a lo cual le contestamos, porque fue el contador, el abogado, el ingeniero que tenía en cargo la obra. Bueno, hasta ahí, en ese momento, todo bien, pensando en un futuro próximo. Ahora el ángel le va a explicar un poquitito los temas, o más o menos. Sí, bueno, buenos días. Gracias a Dios, en esa reunión, los concejales pudieron hacer las preguntas que hicieron oportunas, se les dejaron dudas y, bueno, como dijo el Presidente, la reunión fue fructífera. Ayer por la mañana, tuve una visita del Intendente, José Luis Casensotti, y, bueno, con él también hubo total acuerdo de los objetivos a seguir. Inclusive, por su parte, y con buen criterio, el municipio está, digamos, capacitado, está en condiciones de aportar un dinero con el cual se podrían iniciar las obras. Hablamos de estos, perdón, hablamos de estos 5 millones que anunció Luis Municipio y por la mañana en un parque oficial. Ese es el momento en que el Intendente Casensotti nos ha comunicado a nosotros. Con eso, bueno, se podrían, por lo que nos dijo, comprar los materiales a través de licitación pública para poder comenzar la obra, de la cual sería la primera etapa, comprendería las calles que están al norte, Lisandra Torre, hacia el sur, Butrich, hacia el oeste, Belgrano, y hacia el este, Begerson. Serían, ese era el rectángulo donde podría comenzar la obra, donde urge comenzar la obra, porque años atrás se veía determinado que la mayor pérdida de agua convendría esa zona. Así que sería un espaldarazo, eso, un espaldarazo muy grande, este monto que ha comprometido el Intendente para comenzar las obras. Nos viene muy bien, realmente muy bien. ¿Cómo van a hacer los pasos a seguir ahora? Como explicó el Presidente, nos tenemos que reunir, hay que formar, si bien la unidad de gestión está conformada, bueno, hay que reunirse, hay que ponerse de acuerdo, hay que tomar la asamblea y a partir de ahí, bueno, hacer todos los pasos necesarios para poder comenzar la obra final, cuanto antes. Cuanto antes se podría comenzar, mejor, porque de esa forma el agua está por llegar y nosotros urge ese comienzo. Así que, bueno, estamos por buen camino. En la reunión, en la conferencia de prensa que se realizó por parte del Consejo Municipal días atrás, se ha mencionado que está por llegar el acueducto de desvío origen y que para poder, San Carlos, para poder conectarse, debería tener al menos un 10% del recambio de cañerías. ¿Piensan que se va a llegar en tiempo y forma? Hablaban de que aproximadamente el año que viene, el año próximo, a fines del 2021, ya estaría para conectarse San Carlos. Bueno, ¿qué opinión nos respecta a este tema? El tema es el siguiente. En estos momentos, del 100% de agua que sale de la cooperativa, se factura el 50%. ¿Qué quiere decir con esto? Por eso nos urge el recambio de red. que haya menos pérdidas. Y nosotros calculando el 10% de la zona de mayores pérdidas, reduciríamos bastante. ¿Qué es lo que pasa? Si del acueducto nos inyecta 100.000 litros diarios, ellos nos van a cobrar por 100.000 litros. Pero no les importa que 50.000 se pierda. De ahí la urgencia y que la gente tiene que entender. Y la única manera es una cuota de capital. Otra cosa, no vemos la posibilidad de un crédito. Se podrá averiguar y en caso de que pueda haber en el nuevo San Buenos Aires, se tratará de tramitar un crédito. Pero en este momento no hay. Entonces la única manera es empezar a hacer un ingreso por capital.